La Bruja presenta La Historia de Jesús El dramático impacto que Jesús tuvo sobre la humanidad Sus palabras resuenan con autoridad, propósito y significado Mientras la popularidad de Jesús crece entre las multitudes que llenaban Jerusalén durante la Pascua Los líderes políticos y religiosos de la ciudad sentían creciente preocupación a causa de sus seguidores Entiendo Caifás, que muchos ya lo han aclamado como rey Rey, rey de mendigos, prostitutas y ladrones Hemos visto otros semejantes a él en el pasado Vienen, exponen sus presuntos derechos, se van y luego son olvidados No seas ciego, Caifás Sus seguidores aumentan cada día La gente lo admira Y piensa que él es rey Déjame hacerte una advertencia, Caifás Si este hombre sigue amenazando la paz Mis superiores de Roma los considerarán a ustedes responsables Tal vez tengas razón, Anás Es tiempo de que enfrentemos al Galileo Semana Santa en la Bruja Es un tiempo para reconocer nuestras fallas a Jesús Y valorar su misericordia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!